Hola amigos, bienvenidos al canal, un saludo para aquellos suscriptores, para aquellos seguidores. A continuación les traigo un video sobre Viva Non Duo, especialmente dirigido a las mujeres. Advertencia, el presente video es de carácter educativo y de ninguna manera sustituirá las indicaciones de su médico. Viva Non Duo Si eres una mujer que sufre secreción vaginal, ardor, picor, dolor a nivel de la zona íntima, quédate, que este video te va a resultar útil. Viva Non Duo Bajo el principio activo de clindamicina 6mg y ketoconazol 400mg Actúa en infecciones de tipo fúngicas, es decir, hongos, y también en infecciones producidas por algunos gérmenes como cardenela a hemófilos, que se conoce como vaginosis bacteriana, que afecta del 70 al 75% de las mujeres en edad pértil, siendo menos frecuente durante la infancia. En cuanto a las indicaciones, tenemos en infecciones mixtas, tanto de vaginosis bacteriana como candidiasis vaginal. Es muy importante saber reconocer las infecciones. La vaginosis cursa con una secreción de color blanquecina o lechosa, mal oliente, generalmente a pescado, en muy pocas veces suele haber dolor y picor. En cambio, candidiasis cursa con una secreción blanquecina de aspecto de requesón, ardor y dificultad con orinar, inflamación, eritema, picor e irritación intensa a nivel de la zona íntima. En cuanto a la dosis, es muy sencilla. Un óvulo de divanón en la noche por 7 días. Es recomendable que la mujer permanezca acostada de 1 a 2 horas, para así haya una mejor absorción de los principios activos. Es muy importante que el tratamiento debe ser por 7 días, ya que así no sólo curará la infección, sino que evitará posteriores recurrencias de estas infecciones. En cuanto a las contraindicaciones, está sobre todo en aquellas personas que han desarrollado hipersensibilidad o alergia a los principios activos, que puede ser clindamicina o coctocolmazol, y también aquellas personas con colitis regional o colitis pseudomembranosa. No se recomienda por el efecto de clindamicina. No se recomienda en el embarazo y la lactancia. En cuanto a las complicaciones de este tipo de infecciones al no ser tratadas, en el embarazo tenemos que es un factor de riesgo para el desarrollo de ruptura prematura de membranas, trabajo prematuro de labor de parto, así como algunas infecciones a nivel de feto. Y en la mujer en general, propensa al desarrollo de infecciones de vías urinarias, cervicitis, así como también enfermedad pélvica inflamatoria. Si el video te resultó útil, ayúdame dándole un like, compartiendo para así llegar a más personas, que les pueda resultar útil el video, puedes suscribirte en la campanita para estar atento a los próximos videos. Puedes seguirme tanto en Twitter como en Facebook, como Medicina Online TV. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias. Gracias.